Incentivar el tema cultural y el tema desde la narración que son propias del municipio ¡Cese! El Camerino Teatro se fundó en el 1993 en pro de crear tejido social y aislar a los jóvenes del conflicto armado participé en varios eventos internacionales como fue el MTIC Encuentro Mundial de Teatro Infantil y Juvenil y pues en eventos nacionales también Gracias a todo este proceso fuimos también sede del MTIC en el 2018 acá en la Peña Cundinamarca A pesar de la pandemia nos hemos mantenido activos en encuentros virtuales y así creando siempre nuevas ideas El libro del olvido trata en sí sobre el conflicto que se dio principalmente como este sector de la Peña, de La Palma un poco Yo interpreto a una niña Ya nos exhibiste Cada personaje cuenta su historia pero en sí yo soy la niña que los recuerda Con esa obra fuimos al Teatro Nacional en el 2019 ganamos como mejor obra Ya hay muchas generaciones anteriores que han realizado esa obra Artesanos de la Peña desde hace... desde que nací tal vez me hubiera hecho mucha, mucha artesanía diferente a todo que no la haya, que sea única Empecé con Cristo, haciendo Cristo de miniatura Trabajé en la carpintería, hacía mucho rústico Ahorita estamos fabricando un sombrero de calceta, bolso de calceta Este sombrero de pique, sombrero en cuero, sombrero en yute Hacemos cotiza Mural de la Peña, ese es en homenaje al campesino Peñero, al arriero Peñero Parque de la Molienda, consiguiendo los trapiches de la época pasada Desde que empezó el señor a pichar caña con piedra Hasta que apareció ya el trapicho moderno La secuencia de los cuadros, la destrucción de la fauna Escultura genútica, hay una escultura genútica Donde está el hacha, el asadón, la pala La escultura de Nimaima, que es en homenaje al campesino de Nimaima La escultura que hay en Zupatá, al cafetero de Zupatá Que esos son don de mi Dios, nadie me ha enseñado sino... Aprendí solo El macho Dios me dio ese don Las danzas folclóricas de la Peña nacieron como agrupación en 1993 En el año 2005 ya se concretó un poco más la idea Internacionalmente se representó a la Peña y a Colombia Ecuador, en España También se fortalece un poco más el sentido de pertenencia con el municipio Dentro del grupo bailamos folclor colombiano Pero principalmente nuestro fuerte es las danzas de Cundinamarca y de Ancestro Pais Tenemos unas danzas a ritmo de Torbellino que son propias del municipio La siembra del agua, es una historia propia de nosotros También tenemos la Peña en paisaje, que es una danza propia de acá también Pertenecer y sobre todo liderar el proceso de Ibichivique Es muy gratificante porque para mí resultó una transformación en mi vida El encuentro departamental de narración oral y cuentería Inicia en 1988 Pero se enmarca dentro del festival de cultura Que tiene el municipio que se funda en 1993 Lo que se busca es eso Incentivar el tema cultural y el tema desde la narración Ya que también somos un pueblo rico en narraciones y en leyendas Típicas de acá y también todo el encuentro idiosincrático que lo circunda Particularmente desde el año pasado fui el ganador de la edición Con tres narraciones que hice para esta edición Desde la narración oral y yo creo que también la puedo vincular mucho al tema teatral Y eso es lo que se quiere, tener narraciones propias autóctonas de acá Cuando yo tenía nueve años había un señor que se llamaba Eliezer Y ese tenía una donzaina que tocaba donzaina Y entonces me dijo ¿Por qué no ves a usted tocando donzaina? Yo le dije pues así será mejor Me iba enseñando así Me llevaron a Nokaima En Nokaima tuve tres días tocando donzaina Echando coplas, gritando, cantando, contando cuentos Un concurso aquí en La Peña Y que echara las coplas Y gané Después de eso me llevaron a Girardot En Girardot Golbiles gané otra vuelta a todos allá Y después me llevaron a Cartagena A tocar donzaina, a gritar Qué agradable sujeto Ese grito es cuando uno estaba en la rosería Y principiaba a rosar Y se formaba el grito Y así lo iba uno haciendo Y gritaban todos Y así lo hicimos en La Peña Que venga a tocar la donzaina Que venga a hacerle el grito de rosería Pues yo me anhelo mucho Porque gracias a Dios Esta vaina me ha servido a mí mucho Gracias a Dios Gracias a Dios